Arbitros, salen ya los jugadores y aprovechamos con el 10 de Bruno, con el 11 de Santiago Recordamos que se guardará si sigue todo como ha estado previsto Y la torre, el encargado de botar el córner, ahí va la torre, el centro, el rebate Gol, 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 gol Ojito ahora, roga la bola con atenta a profundidad el 11 Puede encontrar un compañero, tiene dos en la izquierda la tostada es apoteósica ojito la carrera ojito que pueda haber gol ojito que pueda haber un golazo vaya parada presionaba y se la llevaba ahí David Martínez ahí va Riera le pega golazo